Un sujeto en sus treintas sufre de ansiedad, sobrepensando las cosas en un continuo y duro proceso de reflexión y autocrítica como mecanismo en la inventiva, involucrando la representación subconsciente en forma de armadillo anaranjado que le dice las verdades que no quiere escuchar, de excusas para evadir y no desfallecer ante la cotidianidad que lo atormenta. Su realidad constante frustración, soledad, inmadurez y egocentrismo. En esta aventura un viaje desde Roma a su pueblo natal para enfrentar una triste verdad. En cortar por la línea de puntos el caricaturista italiano Cero Calcare nos invita a no menospreciar la crisis actual de salud mental, en exposición de las vivencias y forma en que ve el mundo a través de su ansiedad, siendo el autor el propio y peculiar protagonista. Una vida sin rumbo ni sentido con la duda continua sobre su futuro. ¿Cómo lidiar con ello y ver la belleza de la vida? La estructura narrativa es ganadora, a lo largo de los seis capítulos vamos conociendo las distintas etapas de la vida del protagonista, logros y derrotas. Entendiéndolo desde las muchas reflexiones que desarrolla, acercamientos con los temas más variados, masculinidad, trabajos ingratos, amistad, relaciones amorosas, rebeldía, el duelo. Un contenido de mucho valor que va cimentando el mensaje metafórico que desde su título plantea. Una serie que apuesta en un discurso inteligente encerrando un ensayo necesario y muy bonito de resiliencia y aceptación. La importancia del tiempo presente, permitirnos sentir y que no hay caminos predeterminados e irremediables. El gran acierto de la producción es el perfecto equilibrio entre la comedia, muy influenciada por la cultura popular, y la inevitable angustia vital. Sea el humor y el drama coexistiendo, logra de forma tragicómica y carismática con los monólogos apresurados de cero burlándose con acidez de situaciones que todos hemos vivido, en compañía de secuencias de animación frenética, enfrentarnos a esta agónica e intuitiva discusión, una que tiende a destrozarnos pero que no podemos ignorar. Todos los personajes están bien construidos, ninguno es perfecto ya que la vida no funciona así, y todos nos enfrentamos a las mismas dudas y esa ineludible sensación de que no estamos cortando por dónde es. Esta es una serie ocurrente, con un dibujo que rebosa un estilo propio y diferente en todo sentido a lo que estamos acostumbrados de ver. Una agradable sorpresa con mucho para decir con su tono autoflagelante, carga emotiva y un ritmo acelerado pero certero que en poco tiempo aporta significativamente a la construcción de su tesis, a que entendamos quiénes son sus personajes y lo que enfrentan, de allí evolucionando en estilo con el espectador hasta una magnífica y totalmente inesperada conclusión que, a pesar de que interviene un tema tan desagradable, pone en perspectiva todo lo desarrollado y ojalá lo aprendido, de manera que la resolución de los personajes centrales cierra espléndidamente el ensayo y trasfondo de esta obra, y es que al final todo tendrá sentido. Por cierto, la banda sonora es excelente.